En el video del día de hoy, pronto, Alexi, que play, haremos un viaje largo en Minecraft Donde deberemos de reunir recursos para así reparar nuestros vehículos Y así emprender nuestro viaje Pero eso no es todo Ya que tendremos que salir a los desastres naturales de los horribles enemigos Que nos encontraremos en este gran desierto Chicos, chicos, ya llegó el día Llegó el día donde vamos a ir por un viaje ¿Qué están haciendo? Sé mío, sé mío, por favor, amigo ¡Que no! No, déjalo de mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermano, ya llegó el día, el día donde vamos a ir ¿Dónde está pocilga? No, esa cosa está súper fea Ya tenemos que irnos a mí, chicas ¿Qué dijiste de mi rancho? ¿Qué dijiste de mi rancho? Hermano, es que ya está súper fea la casa Mira, hasta le salió telaraña ¿Sabes cuánto tiempo he vivido aquí? Sí, ya eso veo, mucho tiempo Mira, hasta la ropa Parece que yo era un pequeño cachorro Esto huele hasta raro esta ropa, hermano Esta ropita de rato huele a rato Bueno, pues nada Me va a tocar a mí ponerlo en mente a este lugar La comisión es totalmente mía Así que esta casa está en venta Gracias por copiar en rato Esto sí, sí, sí Hay que ponerlo en venta Pero, oigan, chicos Para emprender nuestro viaje Necesitamos algún vehículo, ¿no? ¿Tienen vehículos ustedes? Yo tengo, yo tengo, yo tengo Mira, cuadrado bonito, grandote A la gente, a las chicas les gusta mucho No, no, no Ah, vehículo Eso no, no, eso no Ah, hermano, hermano ¿Qué pensás? No, un vehículo Un carro, un coche, una motocicleta ¿Tú ves que tengo dinero para comprar un coche? ¡Ni tengo ropa! Bueno, eso es verdad, loco Bueno, ni modo Vamos a tener que buscar en el garaje de nosotros En la casa A ver si encontramos algo De pronto ahí Te lo confirmo Efectivamente tampoco hay un coche aquí Y tampoco hay de sangre No puedo jalar la cadena Hermano, quítate ahí del baño Rómpelo, rómpelo Llévatelo, llévatelo Hay que llevarnos el baño A ver, aquí en este coche Ese baño va con premio Palos y hay ruedas viejas Mira aquí, hay rueditas Hay ruedas, mira Oye, mira Es verdad Y también tenemos una tele Tenemos un aire acondicionado Pero no son partes de coche, baboso Necesitamos ruedas Habían dos rueditas A ver, tenemos que Si le pongo el inodoro las ruedas Funcionará como coche No Bueno, te metiste al baño Y tiene premio, amigo Exactamente A ver, vamos a investigar Oye, por aquí hay otras ruedas Pero creo que estas no sirven Estas no sirven Hay que investigar aquí Dentro de la casa Salta sobre ellas Salta sobre ellas Y te darás cuenta Hermano, hermano Sí, están pinchadas No sirve, están pinchadas Están pinchadas Por algo están botadas afuera Vente a Let's Y vamos a buscar aquí adentro de la casa A ver qué hay A ver, aquí hay un coche Pero si apenas hay comida ¿Qué es eso? Hay ruedas Autocaja ¿What? Hay una autocaja Es un auto de pobre Mira eso Hermano, mira Ahí está la base de tu coche Es un autocaja Esto llegará como mucho Yo también tengo un autocaja Aquí también hay uno No, vale, vale Un autocaja Ok, a ver ¿Qué hay? Aquí no hay nada Aquí, oh, ruedas normales Y ruedas viejas Ok, hay que investigar aquí Un salvador de vehículos Tengo ruedas gigantes Para quien quiera ruedas gigantes Lanza ruedas gigantes De arriba ¡Uno ruedas! Más rueditas Esto no sirve Tira, tira todo, tira todo Todo lo que nos sirva Para armar un vehículo A ver, aquí hay otro autocaja Y aquí no hay nada ¿Verdad? Esa es la mamá de Alexi ¿Gasolina? ¿Qué? ¿Mi mamá? Hermano Ah, what the fuck ¿Eso es tu mamá? ¿Bro? Es mi colchón de tigre Toda familia en la cena Tiene una cobija de tigre Un tigre, un gatito ahí A ver, aquí hay algo Que dice pilas y ruedas viejas ¿Qué es esto? Vale Ni modo, vamos a salir Ya tenemos todo lo necesario Creo yo para hacer un vehículo Tengo ensambladores de coche ¿Qué es esto? A ver, ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Mira, ahí está ¿Y qué se supone que hay que hacer Einstein? No lo sé A ver, esto Me suena de que podemos poner Oh, hermano Lo descubriste Lo descubriste Mira, mira Prácticamente es un mecánico Y ahorita le ponemos las ruedas Mira, le podemos poner las ruedas Ahí está Dos, tres, cuatro Cuatro ruedas Ya tenemos un coche Vale, ya tenemos aquí los vehículos Pero para que funcionen necesitamos motores Mira, aquí por suerte tengo uno Y esto va a ser solamente ¿Esa cosa oxidada? Va a ser para mí, hermano Mira, ahí funciona ¿Qué? Tengo mis cochesón Mira, mira ¿Cómo es que eso arranca? Espera, mira Encontré otro motor Otro motor Mira, mira, mira Pero, pero Este coche Este coche no tiene para colocarlo Le falta una rueda, hermano Le falta una rueda A ver Sí, se voy pasando Voy con vosotros ¿Cómo están, gente? Muy buenas Oye, Rastor Rastor Rastor, ¿de dónde sacaste este coche? Anteagüelito Amigo, lo compré Yo he vendido la casa ¿Cómo que la casa, hermano? What the fuck? Esa casa es de allá adelante Me he ganado ya la comisión Ya la he vendido Hermano No te quedas sin llantas Hermano, listo Ya te puse la rueda Ahí está Ya te puedes subir Pero te falta Gracias, mecánico Te falta, hermano Sí, me falta el motor No puedo arrancar Ahí está Ahí te lo tiré Vale, perfecto Polo, polo, polo Polo nomás Listo Ahí está ¡Vale, polo, polo! ¡Venemos coche! Va, vale, vale ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Ahora sí podemos emprender Nuestro viaje, chicos Hay que seguir por acá Con mucho cuidado Oye, pero cuidado Que te atropeño Quídense Quídense Que no saben manejar ¡Ay! Esto no tiene direccionales Ni nada Hermano, no lo sé No sé, hermano Este, este coche está Es que, es que loco Tengo miedo de que se moje Y se hague completamente ¡Cuidado! Esquive Esquive las trampas Que hay un delante Tú tranquila Mi coche es todo terreno Mira, mira, mira Una copa salvaje No, increíble Están espumiendo Grim Están espumiendo zombies detrás ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Hay momias! Es verdad Hay unas momias No estás siguiendo momias ¡Una invasión! ¡Una invasión! ¿Qué haces, Raptor Pack? ¡Pero por donde va! ¡Que sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Hay que ir! ¡Nada ponte! Ahí está ¡Hasta voy! ¿Qué, qué pedo? ¡Corre! 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 ¡Escríbelos! 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 Esquíbelos ¡Oye! ¡Pero corre una santa carretera! ¡Oigan, acá, acá, acá! Aquí hay algo, chicos Aquí, 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 aquí ¿Qué vamos a hacer? ¿Explorar esto? No sé, no sé qué es esto A ver Es una especie de ritual Te ha caído, Capley ¿Qué lo tienes aquí tirado? Te lo dije Se te había caído el cerebro Por trao Hermano, esto no parece un cerebro Esto parece otra parte del cuerpo, eh A ver, ¿qué? What the fuck ¡Alecí! ¡Alecí ha inventado! ¡Alecí! ¡Te protejo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡Hay aldeanos! ¡Hay aldeanos! A ver, a ver ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Tengo que comer manzanitas? ¡Como mi manzanita! ¿Alguien me puede dar comida? ¡Estoy con problemas! A ver, ¿qué hay en este cofre? ¡Hay un revólver, chicos! ¡Tengo un arma! ¡Con esta arma se puedo acabar con todos estos sucios! A ver ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Disparo! ¡Muerto uno! ¡Muerto el otro! No, no, muerto el otro, no Está muerto ¡No los cubres! Se me acabaron las balas, bro Se me acabaron las balas ¡Cúlpéalo! 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 Una porque tengo poca vida Y una leche Loco, ¿quién es la leche? ¡Caplay! ¡Vamos a la batalla! ¿Saben cuál es el problema que tienen? Le han robado vuestros coches A unos latinos ¡Es verdad! ¡Se nos dio en nuestros vehículos! A ver Hay que derrotar este Hay que derrotar a este ¡Uno hay aquí, latinoamericano! ¡Listo! ¡Y al altiano! ¡Al altiano! ¡Toma! 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 ¡Ahí, listo! ¡Listo! Ok, vamos a... Oye, ¿me pueden... ¿Alguien me puede derogar más? Oye, me quedo sin arma ninguna No tengo nada para defenderme Mira, mira, mira Yo te voy a regalar este revólver sin balas ¡Ahí está! ¡Listo, viejo! Entonces solo tengo que conseguir balas Sirve para pegarle a alguien No te preocupes ¡Por acá hay otro lugar! ¡Mira! ¡Aquí hay otra cosa! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Un campamento! ¡Un campamento! ¡Aquí podemos descansar tantito! A ver, a ver No, equipamento no Un campamento, tarado Bueno, un campamento, exactamente A ver, ¿qué hay por... What the fuck? Aquí matar... ¡No! ¡Hay gente muerta! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Hay gente muerta! ¡¿Qué?! ¡Mira esto, mira esto! ¡Mira, entra, entra, entra! ¡En el campamento! ¡Mira lo que hay aquí! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Wow! ¡Un trator verde! Me lo llevo Me llevo el trator, hermano Me llevo este tratorcito Es para mí A ver, ¿algo más hay por aquí? Sí, sí ¿Alguien diré hambre? Yo... ¡Había electricidad! He encontrado unas... Grenadas Creo que son una especie de fruta ¡No, no, no, no! ¡Son granadas, Raptor! ¡Cuidado! ¡Son granadas! ¡Ay! ¡Cuidado con eso, bro! ¿Quieres guardar? ¡Guárdalas! ¡No, no, no! ¡Guárdalas! 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 ¡Es que nos sirve para... ¡Para derrotar enemigos! ¡Qué guau! ¡Pero cito! Hoy ya no tengo Hermano Ya las perdí Me quitaste casi medio con... ¡Media barra de vida! A ver, acá hay... ¡Descufre! ¡Acá hay molotov! ¡Ay! ¡Hay palas de... De esto! ¡De revólver! ¡Hay una chica! ¡Hay una chica con poco de rapa Que viera por mí! ¡Ayúdenme! ¡Hermano! ¡Démole! 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 ¡Hay que... ¡Alepsi! ¡Alepsi! ¡Ten cuidado con esa arma Que tú estás chiquito, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos a atropear! ¡Esto es sucio! ¡No puede ser! ¡Mira cómo estoy, chiquito! ¡Bro, pero me estás pegando a mí! ¡Ten cuidado! ¡Ah, perdón! ¡Es que te metiste! A ver, a ver... ¡Ni modo de niños colaterales! Vale, chicos Yo creo que se está haciendo Un poco de calor Y un poquitico tarde Yo me voy a ir a mimir Un ratito Voy a descansar En este campamento Que para nada Está maldito Aquí voy a estar contigo ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no Duerme tú aquí Yo duermo aquí Y listo Me voy a la camita ¡Ay! Chicos Acabo de escuchar un... Rator 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 Bueno, bueno ¿Qué se escucha? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Esto parece que algo De algo en la tierra! ¡What the fuck! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡What the fuck! ¿Qué pasa con esas cosas? ¡What the fuck! ¡Son malformaciones! ¡Son muertas! ¡Son monstruos! ¡Hirmanos! ¡Para la madre! ¡Son bruscas! ¡Son bruscas! ¿Se pueden derrotar? A ver... ¡Ah, sí, sí, sí! ¿What the fuck? ¿Por qué? ¡Dispara! ¿Por qué tienen ahí? ¡Tienen una sopa de bacaco ahí! ¡Loco, loco! Hay que tener mucho cuidado ¡Son un mutante, amigo! ¡Tal vez eran los habitantes de este campamento! ¡Dispara! ¡Sale! 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 ¡Son derrotadísimas! ¡Granada! ¿Cómo que granada? ¡Me van a tener los coches, Raptor! ¡Imbécil! ¡Vale! ¡Granadas! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, es verdad! ¡Alejate, campeón! ¡Alejate! ¡Alejate en este lugar aquí! ¡Este lugar no es seguro! ¡No me hicieron qué! ¡Qué afuera de la casa era! ¡Era intentando todo esto! Imagínate lo que yo estaba pasando con el... Con el Gaple de Lexis Y cuando durmiendo comencé a escuchar cosas mojadas y tal Y digo, ¿qué está haciendo el Gaple? ¡Hermano! ¡Gaple! Yo me levanté y me estaba vigilando en muy puerco ¡Tengo miedo! ¡Uy! ¡Cuidado por aquí! ¡Hay zombies! ¡Por aquí no está el vehículo! ¡No podemos subir! ¡No podemos subir! ¡Hay que subir por allá más adelante! ¡Hay que tener cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la tormenta! ¡Va acá! ¡A la derecha, Lesslie! ¡A la derecha, Lesslie! ¡A la derecha! ¡A ese lugar! ¡Va a chocar! ¡Este está formando! ¡Qué pedo! ¡La tormenta está horrible! ¡Está horrible! ¡Un donado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A adentro! ¡Adentro! ¡Adentro, chicos! Ok, vale ¡Estamos acá! ¡No! ¡Dónde está la Lexi! ¡Alexi! ¡Venga acá! ¡Sigue! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Fuera! 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 ¡Abrón! 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 ¡Rotor! ¡Rotor, ven! ¿Qué? ¡Abre esto, loco! ¡Abre este barril! ¡Qué hay ahí, hermano! ¡Demos que cargarnos! Oye, el Alexis está poniendo contra gente afuera ¡Oigan, ábreme la puerta! ¡Un arma! A ver, a ver, a ver ¡Te abrimos, te abrimos! ¡Tú tranquilo! ¡Éntrale! ¡Éntrale ahí nomás para que no se mojen! ¡Ay, por mí! ¡Mira, Lesslie! ¡Ahora sí, Lesslie! ¿Me vas a dejar a contacto o qué? ¡Mira, el desgraciado! ¡Mientras estamos en la guerra! ¡Levanta a este puerco! ¡Mire! ¡Miren nomás! ¡Me les regalo ocho palitas de esto para su armita! Yo tengo un tótem Porque tengo un tótem Y tengo molotovs y más cosas Tengo que investigar más a ver por aquí ¡Ay! ¡Hay carnes! ¡Hay cartuchos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Esto no terminó bien ¿Cómo? ¡Oh, no, amigo! ¡Mira dónde se sentó! ¡No! ¡No! ¡No se sentó en el pastel! ¡Hermano! ¡Eso no era parte del viaje! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Algo me está chupando! ¡Algo me está chupando! ¿Qué? ¿Qué? ¡Alex, cálmate! ¡Es verdad! ¡A mí me tiene agarrado! ¿Qué te pusiste? ¡Te pusiste los calzones! ¿Qué está pasando? ¡Chicos! ¡Un tornado! ¡Un tornado, Willy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay que bajar de aquí! ¡Hay que bajar de aquí! ¡Apiarra la puerta! ¡Todo se destruyó! ¡Todo se destruyó! ¡Corre, Raptor! ¡A los autos! 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 ¡Hermano, hay otro tornado! ¡Ten cuidado con los vehículos! ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Pero que vas a matar! ¡Lo cerró! ¡Lo cerró! ¿Qué ha pasado? ¡Pero que ha venido un tornado! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Si no nos lleva por los aires! ¡Y nos vamos a morir! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Toma, Capley! ¡He notado que te has mojado los pantalones! ¡Es así para ti! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ah, su máquina! ¡Unos pantalones nuevos! ¡Ya me faltaban estos! ¡Estas cosas súper feas! Vale, aquí no... ¡Sí! Aquí no creo que haya nada Bueno... ¡No, no, no! Por lo visto no hay nada ¡Afuera se está haciendo súper feo el clima! ¡No diría que pasemos la noche aquí! ¡Yo voy a dormirme en esta silla! ¡Anda, bro, mañana! Creo que ya ha pasado la tempestad, bro Yo creo que ya pasó el llamado de Dios ¡Mira, ya! ¡Espera! ¡Campi, antes de salir! ¡Antes de salir necesitamos una paloma Y que vuelva dentro de una semana! ¿Cómo que? ¿Paloma? ¿Paloma? ¿Nunca viste el arca de novede, tarado? No, hermano No, pues para eso tenemos a ti, bro Y digo, a rato ya vivo Nosotros tenemos la humanidad ¡Ese manga no me lo leí, ¿sabes? ¡Algo! ¡Otra vez! ¡Eso, no! ¡No! ¡Chicos! ¡What the fuck! ¡No miren al cielo! ¡Seguimos teniendo el tornado! ¡Aquí hay cosas! ¡Aquí hay cosas! ¡Aquí hay cosas! ¡Agarren, agarren! ¡Listo! ¡Rápido, Lutento! ¡Aquí está el tornado! ¡Tenga cuidado! ¡No! ¡Se está formando unas cosas gigantes! ¡Súbate al tanque! ¡Pero Alex es el único que trajo el vehículo! ¡Hay que ir por nuestros coches, Raptor! ¿Cómo vamos a ir por nuestro coche? ¡Corre, corre! ¡Nuestro coche! ¡Los hemos perdido, Capitán! ¡Hermano, tenemos que armar un nuevo coche! ¡No sé cómo lo vamos a armar, pero tenemos que armar unos nuevos coches! ¡Ya puedes dejar, pero suminamos que trajes el coche! ¡Al raptor! ¡Oh! ¡Dése la mano, hermano! ¡Dame eso! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Eso nos sirve para armar coches! ¡Esto te va a hacer de utilidad para poder construir nuestros coches! ¡Vamos a poner esto aquí! ¡Otro aquí! ¿Y qué quieres? ¿Un tractor o un automóvil más fino? ¡No destruye! El Alexi sigue siendo un coche de caja, ¿sabes? No sé cómo estoy armando estos vehículos, pero bueno, ojalá sirvan. No sé si querés el de las ruedas pequeñas o el de las ruedas gigantes. ¡Yo quiero el de las ruedas chiquitinas! ¡Yo me llevo el de las ruedas gigantes! Ok, vale. ¡Hay que huir, chicos! ¡Hay que llegar a la carretera antes! ¡Antes de que se vuelva otra vez la tempesta! ¡Corran! ¡Corran! ¡El tornado se lo chupa! ¡Llena de nuevo! ¡Llamos de aquí! ¡Vámonos! ¡Apure de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí al lugar! Ok, aquí está la carretera. ¡Por acá, por acá! ¡Arriba, Alexi! ¡Por ahí no se puede! ¡Ah, por ahí se puede subir! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Mi coche está super destruido! ¡El helado es super destruido! ¡Oye! ¡Listo! ¡Yo no puedo subir! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mi coche tiene las ruedas, chiquititas! ¡Vale! ¡Muyamos! ¡What the fuck! ¡Se está llevando todo! ¡Mira cómo se levanta el tornado! ¡Qué pedo! ¡Hasta la próxima, chiquibarés! ¡Yo no quiero subir nada de un tornado! ¡Está haciendo un poquitito de calor! ¡No creen! ¡Ya creo que necesitamos un chiquita! ¡Un poquitito me estoy asando! ¡Yo también estoy asando! ¡Esto se pasa porque yo estoy bastante horny! ¡Hermano, algo está pasando! ¡Siento el chiquito, siento la prisa! ¡Bueno, por lo menos! ¡Pero es calor! ¡Es como un... ¡Ah! ¡Es como un calor! ¡Es una tormenta! ¡¿Qué?! ¡Chicos, retrocedan! ¡Retrocedan! ¡What the fuck! ¡Una ola de calor! ¡Estoy ardiendo, estoy derriendo! ¡Hermano, hermano! ¡Hermano, se está llevando todo! ¡No, no sé qué se está llevando! ¡Pero qué es ese tornado! ¡Es como del sol! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un tornado de fuego! ¡Es un tornado! ¡Hay dos tornados de fuego! ¡Mira allá adelante! ¡Es verdad! ¡Hay otro tornado ahí! ¡¿Qué pedo?! ¡Hay que tener cuidado! ¡Vale! ¡No me escapamos! ¡Podemos pasar por el ladito! ¡A ver! ¡Por aquí, por el ladito! ¡Vamos! ¡Uy, hermano! ¡Tengo mucho calorcito! ¡Tengo mucho calorcito! ¡Hacia la derecha! ¡A la derecha, chicos! ¡Aquí, aquí, aquí! Aquí lo podemos reguardar ¡Un campamento! ¡Rápido, rápido! ¡Vale, vale! ¡Aca! Ok, voy a comer un poquitico de chuletones y a ver qué hay por aquí ¡Mira! ¡Hay más cofres por acá! ¡A ver! ¡Más ruedas! ¡Pero para qué quiero ya ruedas y ya tengo a mi coche! ¡A ver! ¡Por acá! ¡Amigos! ¡Mira lo que encontré! ¡Fuego pero técnicos! ¡Mira lo que... ¡What the fuck! ¡No, hermano! ¡Mira, si lo comido! ¡Si lo comido! ¡No, no! ¡Lantos! ¡Lantos! ¡El cofre! ¿Qué? ¡No, vale, no! ¡Mira que a play ya han comprado la cuesta! ¡A ver! ¡Oh! ¡Armadura! ¡Vale, me tomo esta para mí! ¡Qué pedo que tienes en la cabeza, hermano! ¡Es como unos calzones de abuela! ¡Esta aquí! Voy a ponérselo ¡Es como cascos de plata! ¡Hermano, son como calzones de abuelita! ¡Mira! ¡Es para poder enfrescarnos! ¡Son cascos de lata! ¡Cascos de lata! ¡Vale! ¡Y tenemos aquí tremenda espadota para empezar a poner todo lo que se venga encima! ¡Apera! ¡Y si esa madre no solamente te mata! ¡Te pega sarna y chikungunya! ¡Sí! ¡A ver! ¿Probamos contigo? ¡Hermano, eres inmune, bro! ¡Ah! 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 ¡Estoy escuchando a unos bichos con poca ropa! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Vienen otra vez bichos?! ¡A ver! ¡No! ¡Tú de las chicas esta! ¡Pero bueno! ¡Estamos chetadísimos! ¡Monstros! ¡Vale! ¡Que tenemos los cornis! ¡Ahí está! ¡No! ¡Una granada! ¡Pero! ¡Qué bueno! ¡Eh! Tranquilo, hermano, tiene más vidas, tiene más vidas ¡Hacemos así! ¡Matamos a este zombie! ¡Ahí está! ¡Míralo, ¿ves? ¡Ale sí que está la explosión, bro! ¡Ah, sí! ¡Un poquito ardiente, eh! ¡Maldito raptor! ¡Reunión, reunión! ¡Creo que vi algo antes! ¡Acá en el otro extremo! ¡Ay! ¡Ve! ¡Hay como unas cosas allá! ¡Escanas! ¿Algo más? ¿Cuál? ¡Unas cosas allá! ¡Eso no es humano, bro! ¡Son como particulares! ¿Cómo que te existe esto? ¡No sé qué son estas cosas! ¡Cerebros humanos! ¡Mira, a ver! ¡Mira, a pasaré la lengüita! Sí, efectivamente Esto, esto no es humano Esto no es nada de nuestro planeta, ¿eh? Esto no es nada de nuestro planeta Esto, esto es cosas extrañas del cielo ¡Mira, mira la pa... ¿Qué, qué? Hermano, hermano ¡Esto! ¡Horas! ¡Esto son toxinas! ¡Esto nos va a infectar! ¡Tedan cuidado, chicos! ¿Qué se está formando ahí? ¡Mira! ¡Mira! ¡Cape! ¡Cape! ¡Algo me está pasando por ahí! ¡Alechi, no! ¡Alechi, por favor! ¡Por favor, pibe! ¡Alechi, no! ¡Puerte aquí! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Huyamos de las esporas! ¡Huyamos rápido hacia los vehículos! ¡Cape! ¡Mira dónde dejamos los vehículos! ¡Es que están hasta por acá! ¡Legísimos! ¡Curre! Bueno, yo lo he puesto al lado de la carretera el mío Así que vuelve de los ojos Yo lo dejé hasta por acá Por acá atrás Creo que estoy infectado ¡Hermano! ¡Dímelo! ¡Me lo cargo, mira! ¡Tenemos! ¡Dímelo! ¡Watafuas! ¡Miren! ¡Miren enemigos infectados! ¡Corran! ¡Vale! ¡Tenemos que encontrarle una vacuna a Alexi! ¡Rápido! ¡Antes de que se nos muera mi pana! ¡Alexi! ¡Que tienes un güey aquí! ¡Que te está! ¡Hermano! ¡No tengo balas de esto! ¡No tengo balas! ¡Dónde está mi escopeta! ¡Aquí está mi escopeta! ¡Toma, puerco! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hay que acabarlas! ¡Hay que acabarlas! ¡Toma! ¡No, hermano! ¡Tengo que recargar! ¡Toma! ¡Hermano! ¡No tengo balas! ¡Pero por qué no tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Está muy complicada de recargar! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Recargué! ¡Listo, listo, listo! ¡Ok! ¡Ya salió Alexi! ¡Salimos todos! ¡Vámonos! Oye, este güey me dominó mi vehículo ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ahí está! ¡Huyamos! ¡Corran! ¡No se quedó avanzando! ¡¿Qué es este viaje?! ¡Nos hubiésemos quedado en casa tarados en vez de estar saliendo! ¡Pero ya no tenemos casa porque le he vendido! Salir de este lugar es súper complicado, loco Llegar a Michigacatada ¡Está siendo súper costoso! ¿Y no nos íbamos a Japón? ¿Qué hacemos si yo también, Michigacatada? Bueno, también pasamos por Japón ¡Oye! ¡Hay un matón al final! ¡Hay un matón al final! ¡Mira! ¡Un lugar seguro! ¡Por fin, por fin! ¡A ver, vamos a enseñar! A ver, dejamos los coches aquí parqueados Aquí, eso, ahí, como personaje Tenemos que entrar Mira, tenemos una ropa bastante extraña entre todos Deberíamos entrar desnudos, más arreglados ¡Oh, entran por la fuerza! ¡Por la fuerza, por la fuerza! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Buenas noches ¿Eh? Para todo lo que es muy grande Le pertenece, que lo sepa a todos Capley, Capley Esto está abandonado, no hay nadie Esto, es verdad Mira, mira Aquí, es verdad Esto está súper solo No hay ni un alma por acá ¿Cómo andan? Am, 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 am Las burguesas están un poco secas Hermano, pero ¿Eso, eso qué es? La fecha, la fecha de caducidad Es del año pasado, que raptor No sé qué vamos ¡Se cerró la salida! ¡No! ¡Se cerró! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Estamos encerrados? ¡Se cerró! ¿Cuándo? Oye, mira, qué guapa Mira, es mi nueva waifu Eh, hermano Hay una waifu Hola, señorita ¿Cómo está? Tal vez habla inglés Tal vez habla inglés A ver Hello, da Yo, no te ataca, hermano Creo que es venenosa ¡No! ¿Y por qué apareció en el...? Apareció en la pantalla Y la vez que no Que debes conseguir Cinco coca-colas Y unos desayunos Y cositas No, o sea que Ese es el enemigo No, hermano Aquí están las cinco coca-colas Toma, toma Hermano, consíguela rápido Las coca-colas Aquí, dos coca-colas Se están apoderando de esto Corren rápido Los cinco coca-colas Tengo dos Tengo dos A ver ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Necesitamos más, chicos A ver Por acá Ahí hay otra Estamos batallando Contra los zombies Ok, ok, ok Voy consiguiendo Yo las coca-colas Aquí tengo dos Necesitamos tres desayunos Vale Uno aquí Ok, uno aquí A ver Otro desayuno Otro desayuno Yo creo que esto Cuenta como desayuno ¿Verdad? Vale Yo ni una flashbang Eso no era desayunos Eso no es un desayuno Vale, necesito conseguir Los de huevito ¿Dónde están los de huevito? A ver Esto 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 es aquí Esto sí es uno Vale, dos Necesitamos tres Ahí están los tres Ok Me faltan dos coca-colas Dos pizzas Oye, se sentaron, eh Están sentados Están sentados Ahí en la reunión Tal vez estamos interrumpiendo Una fiesta familiar Amigo Y nos están pidiendo la cena Yo creo que sí, eh, ¿verdad? A ver Quito esto Oh, me ataca Me ataca Cambio opinión Cambio opinión Dos pizzas Dos pizzas Tengo una Tengo una A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otra pizza más Otra Otra Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Dos, dos, dos Y no falta ¿Qué es esto, loco? Pastelillo Ok, aquí Pastelillo, pastelillo, pastelillo Listo Ya está Tenemos un pastelillo Listo Completado Completado No me faltan ¡Dátelo todo! Alexi Faltan dos coca-colas Hermano ¿Tienes dos coca-colas, bro? Ah, tengo agüita ¡No! ¡No faltan dos coca-colas todavía! ¡Corre! ¡Corre! A ver Vamos Hay cuscanas En la cocina En la cocina Tal vez en la cocina Podría estar dos En la cocina Deben haber dos coca-colas En los hornos En algún lugar Hermano No hay No hay No hay Por favor, dime Dime qué contraste, bro A ver, aquí Marucha Marucha no siente Mira, mira, aquí ¿Dónde? Los lavaplatos Había un par de coca-colas Dos, dos coquitas ¡Eso es coca-cola naranja! ¡Eso está completado! Desaparecieron ¡Desaparecieron los pinches! ¡Let's go! ¡Vámonos! Ok, ok Amigo, aquí Tengo que decirte algo Me topé con una coca-cola naranja Me la bebí Hermano Yo creo que eso no era coca-cola, carnal Eso no era Mira, sacaste esta carne ¿Me tomaste la coca de piña que dejé? Eso no era coca-cola, carnalito A ver, ya se liberó esto No, no se ha liberado Algo falta Algo falta, chicos ¿Qué falta? Reventar a la waifu Vamos a reventar a la waifu ¿Dónde está? A reventar a la waifu De verdad ¿Dónde está la waifu? ¿Alguien la ha visto, chicos? No, no la veo por ningún lado A ver, en los baños A ver, ahí está En men's En men's no está En el hombre no está En chicas aquí En mamas y la mujer Aquí, claro, debe ser aquí Aquí está Chicos, prepárense A luchar con la chica Esta waifu Toma, toma ¡Dispara! ¡Pégale! 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 ¡Aquí gracias! ¡Como Latinoamérica! ¡Diju vehículos! ¡Qué pedo! ¡Mira! ¡Auto! Hermano, tengo un coche Oye, dame el verdecito, bro Te oye el azulito, bro Ahí está ¡Dame el rojito! Ahí está, intercario Ahora sí, Francesco Oigan, ya tenemos Uy, estos coches Sí, estos sí me sirven Estos sí podemos ir súper rápido De acá Esto está volando muchísimo, ¿eh? Oye, está así Sí, está súper guapo A ver, vamos a dañar esto Porque al parecer no Listo, esto solamente Sí, podemos hacer lo que hizo Rattor Podríamos haber salido En todo momento Tenemos que hacer eso A ver, pongo mi vehículo Y nos podemos ir Ahora sí, vecinos ¡Vamos! ¡Hacia el otro lado, Valencia! ¡Tonto! Aceleramos, chicos Mira, me quité el armadura Y todo eso Porque ya me está haciendo mucho calor Oye, por fin el paisaje es verde Ahora ha cambiado ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Es esto la frontera! ¡No! ¡Es un lugar de atracciones! ¡Aquí se ha acabado la carretera! ¡Hora, le asegura! ¡Por fin! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Podemos entrar! ¡Quiero entrar! ¡Buenas! ¡Hola! ¡No! ¡Creo que ha llegado un poco tarde! ¿Cómo que llegamos? ¿Cómo que llegamos tarde? Pero sí Pero un tarde Ya está cerrado el parque ¿Cómo que está cerrado el parque? ¡Colaborenme con la salida, por favor! ¡Hace aquí no se creen! ¡Vamos! ¡Deja de entrar! ¡Se quiere decir que hicimos un viaje súper largo! ¡No! ¡A ver! ¡Por favor! ¡Colaborenme con la salida! ¡O tendré que utilizar la fuerza! ¡Vamos! ¡Quien es de aquí, chicos! ¡No! ¡Hay que ir! ¡Cóchele! ¡Oye, y Rato se quedó sin coche! ¡Ni modo! ¡Vámonos! ¡Hay que regresar otra vez en el viaje largo! ¡No disparas! ¡Corre! ¡Suscríbete!